De madrugada recibíamos un aviso en la central que alertaba de un incendio en un hotel céntrico madrileño. A la llegada de las primeras dotaciones hemos podido ver que se trataba de un incendio en un cuarto de instalaciones de aire acondicionado en la azotea planta 12 del hotel. Estaba al aire libre, con lo cual no ha habido problemas de propagación y además no ha habido afectación a las habitaciones del hotel. No obstante, el propio hotel había iniciado la evacuación de los huéspedes que afortunadamente no han sido afectados ni ha habido ningún herido tampoco por parte del personal del hotel. Han sido precisas hasta nueve dotaciones de bomberos para la resolución del incidente contando entre dotaciones operativas, logísticas y de coordinación. Es importante destacar la colaboración máxima en todo momento del personal del hotel que ha colaborado con nosotros y ha atendido todas las necesidades que tenían los huéspedes. Bien, bien. Recibido para J01. Cambio. Cuando podáis confirmarme la situación, las habitaciones en sí de la planta sexta. Cambio. ¿Quieres sacarla? ¿Quieres sacarla? Si. 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 Saquen la marcha atrás. Vale, con cuidado. ¿Para. ¿Es suficiente? ¿Para. ¿Para. ¿La parte familiar mismo con el mes? ¿Para. ¿Para? ¿Para? ¿Para. ¡Suscríbete al canal!